Armonía José Hierro Quise tocar el gozo primitivo Batir mis alas Trasponer la linde Y volver Al origen Desde el fin de mi juventud Para sentirme Vivo Quise reverdecer El viejo olivo De la paz Pero el alma se me rinde ¿Quién es sin su dolor? ¿Quién que no brinde Sin pena Su ayer libre A su hoy cautivo? ¿Y quién se adueñará La verdadera armonía Universal Si rompe Nota a nota Grano a grano El racimo Los acordes ¿Quién se olvida Que es cuna y tumba Día y noche Onda raíz Y flor que brota Luz Luz Sombra Vida y muerte Hasta los fortes Día y muerte La verdadera armonía ¿Quién se olvida